La jornada En lo que es nuestra misión Como secciones 26 y 52 Más de 200 mil firmas Estamos muy contentos Dado que el panel Días pasado resultó Muy provechoso Se ha difundido a través de las redes sociales Y por esa misma circunstancia Dentro de la misma estrategia De la jornada nacional De las mismas firmas Que estamos consiguiendo En las próximas semanas En este mes de febrero Realizaremos paneles Sobre la misma reforma educativa Con el mismo formato Tanto en Matehuala, Leo Verde Ciudad Valles y Tamazunchale Invitaremos A panelistas de la capital De orden regional Y si el tiempo nos lo permite Invitaremos hasta a compañeros maestros De otros estados que están Integrados en los diferentes espacios De formación de maestros 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 De formación de maestros